Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue puso en marcha este viernes, la primera Semana Nacional de Salud 2013, en la que se aplicarán 475.000 dosis de todas las vacunas a niños menores de 5 años, con la participación de más de 4.000 voluntarios en toda la entidad. El mandatario estatal destacó que del 23 de febrero al 1 de marzo, brigadas de salud visitarán cada localidad de la entidad, en donde también se brindarán esquemas complementarios a adolescentes, mujeres embarazadas y en edad fértil, así como adultos mayores. Pensando en la niñez y en el bienestar de la sociedad oaxaqueña, es como mi gobierno ha hecho firmes compromisos para brindar más y mejores servicios de salud. Es por ello que en esta primera Semana Nacional de Salud 2013, intensificaremos nuestro plan de acción para ampliar la cobertura de vacunación en el Estado, teniendo el propósito de abatir las incidencias de enfermedades que, por no prevenir o por no actuar a tiempo, vulneran la salud de nuestro pueblo. En el arranque de la Semana de Salud, cuyo lema en este año es Cuídalos mucho, quiérelos más, vacúnalos. Cuevo Montagudo entregó 22 computadoras portátiles, videoproyectores y cámaras fotográficas digitales a jurisdicciones sanitarias para el fortalecimiento del programa de vacunación en el Estado. Gobierno del Estado, generando bienestar.